Muy buenas fetichines, hoy estamos de vuelta aquí en vuestro canal en Fetichines del Fútbol para retomar una sección que ya hace mucho tiempo que no hacíamos tuvimos la Eurocopa, tuvimos el verano y al final pues la habíamos tenido un poco descuidada así que vamos a presentarla, ¿cuál es exactamente Recio? Lo que pudo ser y no fue Pues vamos con ella Bueno Recio, cuéntame un poco o refrescame mejor dicho, ¿en qué consiste esta sección? porque ya la teníamos un poquito olvidada Bueno, o sea, como ya sabéis, nosotros nos dedicamos sobre todo a hablar sobre jóvenes jugadores de fuera de las 5 de las melías y esto tiene bastante que ver, porque son jugadores que prometían desde muy jóvenes y que acabaron fichando por un gran club, pero que no llegaron a cumplir por esas expectativas por razón X o razón Y y para eso estamos aquí precisamente ¿Cuál tenemos hoy? A ver, cuéntanos Hoy tenemos a Marco Van Jynkel, un jugador que sigue en activo, que tiene 28 y va a cumplir 29 años En diciembre que juega en el PSV aún y como ya veréis, pues es un jugador que prometía muchísimo que fue comparado con una leyenda del club que fichó de Chelsea así que bueno, vamos a explicar un poco su carrera Seguro Recio que lo conocen, es un jugador muy conocido así que vamos con esta temática que nos encanta Este jugador es canterano del Vitesse un jugador que poco a poco fue progresando en la temporada 2009-2010 debutó con el primer equipo y fue jugando partidos, ganando confianza en las dos próximas temporadas y fue en la temporada 2012-2013 cuando explotó definitivamente Así es, en esta temporada nada más y nada menos que en 41 partidos se anota 12 goles y reparte 12 asistencias demostrándose en un jugador o un centrocampista que no sólo queda a juego sino que sobre todo es un llegador y que bueno, no sé, en esta temporada tan solo tenía 19-20 años y es que nada más y nada menos que ganó Johan Cruyff Award un premio que se le da al mejor jugador joven irlandés un premio muy prestigioso que han ganado jugadores como De Jong o De Ligt últimamente y es que además no sólo fue eso sino que en noviembre de 2012 con apenas 19 años y 11 meses antes de cumplir los 20 años debutó con la selección absoluta de los Países Bajos Con todos estos números que comentas, estos datos, estos premios el Chelsea se fijó en él en el verano de 2013 y decidió ficharle por un valor de 10 millones de euros bueno, incluso se le ha llegado a comparar con el gran Frank Lampard o sea, lo que es este jugador para una entidad como la entidad Blue la de Londres que joder, que le comparen con él pues tiene que ser algo bueno o sea, el chaval el chaval que ya no es tanto o sea, que por acá entonces evidentemente su intención era que fuera el sustituto de Frank Lampard o sea, no sé si eso por una parte será presión también para él porque quizá es el mayor jugador de la historia del Chelsea con más importancia y es que, pues eso, llegaba con ese cartel de ser el sucesor de Lampard así que qué más hay que te digan en el propio Chelsea que vas a ser el sucesor de Lampard algo tenía que tener el chaval para la 2013-2014 la temporada no empezó nada mal y es que comenzó jugando un jugador de apenas 20 años algunos minutos con el Chelsea en veras competiciones, incluso en Champions League con lo que no empezó para nada mal su andadura en el Chelsea sin embargo, el 24 de septiembre de 2013 sufrió una grave lesión y es que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla lo que le dejó fuera para toda la temporada en esa temporada Recio no jugó nada y es que tampoco jugó mucho en la temporada 2014-2015 cuando el Chelsea decidió cederle al Milan con el objetivo de a ver si ganaba continuidad de este jugador pero no la encontró porque tuvo dos lesiones de una duración de un mes cada una eso imposibilitó que este jugador pudiera tener esa continuidad que necesitaba y es que bueno, así es para la siguiente temporada el Chelsea le cedió al stop un equipo de Premier League que era parte baja de la Premier League a la que se esperaba que obtuviera algunos minutos un jugador que aún era muy joven sin embargo, sí que es cierto que empezó teniendo continuidad, teniendo muchísimos minutos pero poco a poco fue perdiendo esa importancia que había tenido en los primeros meses de competición no hubo manera en Inglaterra tampoco pero sí que la hubo cuando volvió cuando regresó a su país al PSU Vendoven en donde obtuvo unos datos bueno, decentes 16 partidos, 8 goles, 1 asistencia no estaban mal esos datos para el jugador eso hizo que en esa segunda parte de 2015-2016 y en 2016 ya volviera con la sección de los países bajos así que parecía que poco a poco estaba retomando su carrera todo apuntaba a que la temporada 2016-2017 iba a volver al Chelsea e iba a tener minutos porque es que era un jugador que había tenido muy buen rendimiento en la segunda parte de la temporada en el PSU V además había la internacional absoluto con los países bajos una selección para nada mala, digamos entonces, sin embargo, no jugó o sea, hasta eso jugó un partido de Copa con el Chelsea y se pasó esa primera parte de la temporada jugando con el filial así que muy poco eso hizo también, Recio, que sin apenas jugar que el Chelsea decidiera cederle de nuevo al PSU V para la temporada o la segunda mitad de la temporada 2016-2017 la temporada 2017-2018 allí pues obtuvo buenos números o sea, empezó a coger más continuidad más presencia en el equipo 48 partidos y bueno, 23 goles y 10 asistencias buenos datos pues que confirmaban pues esa mejoría en el jugador incluso también pues fue convocado para jugar partidos internacionales con la selección de Holanda pero el 1 de junio de 2018 volvió a dar un paso atrás en su carrera, Recio porque pues volvió el calvario de las lesiones sobre todo o sea, ¿qué pasó? ¿y qué calvario? ¿y qué calvario? o sea, porque es que desde ese día desde el 1 de junio de 2018 no volvió a jugar un partido hasta el 12 de enero de 2021 de este mismo año o sea, lo que significa 926 días sin jugar un partido y es que esto fue porque tuvo una lesión de rodilla por la que tuvo que ser intervenido y se le infectó hasta en dos ocasiones con lo que tuvo que ser intervenido hasta dos ocasiones más y es que no solo eso o sea, el mismo yo voy a confesar que incluso temió más por volver a andar que por volver a jugar un partido déjate, Recio o sea, un jugador que está para dar patadas a un balón y tenga que pensar en andar o sea, pasar de ese extremo al otro me recuerda mucho a la lesión por ejemplo de Cazorla que Cazorla tuvo algo similar que estuvo igual pero en ese yo creo que fue algo del tobillo, del pie no recuerdo muy bien pero algo muy parecido con la que tuvo que ser ni cosas de trasplantarle piel de su brazo o sea, cosas muy grandes pero bueno esto evidentemente destrozó su carrera y hizo que para lo que se esperaba o sea, que además estaba teniendo muy buen rendimiento en los Países Bajos allí en el PSOV no llegaba no llegaba ni mucho menos a lo que prometía ser bueno, Recio si a estos jugadores les hubieran respetado en las lesiones ¿cómo te imaginarías que serían sus carreras? o sea, es que bueno es lo que siempre decimos en esta sección que generalmente es por jugadores que suelen tener lesiones o digamos mala cabeza por así decirlo o poder que le van a otras cosas y es que no solo para en el fútbol para triunfar para ser uno de los mejores como los que en teoría va a ser Van Dinkert comparar una más y nada menos que con Frank Lampard sino que hay que tener no solo ese talento sino también digamos esa suerte de no lesionarte de estar centrado en el fútbol y por eso siempre que hablamos de jóvenes talentos en este canal hay que tener cierto cuidado porque muchas veces generamos mucho hype y no solo es su talento sino también como ellos se comporten las lesiones que tengan así que bueno tantos y tantos ingredientes que necesita un jugador para triunfar bueno que no lo podemos contar ni con los dedos de la mano así que bueno espero que os haya gustado este vídeo volvíamos hoy a presentar una sección como esta que bueno si nos gusta bastante nos gusta bastante la tenemos mucho cariño porque la tenemos desde el principio del canal así que bueno volveremos con otra temática diferente en el próximo vídeo bueno también si si podemos hablar sobre jóvenes talentos y bueno hay que decir que a lo mejor hay un nuevo fichaje a lo mejor no ya está confirmado tenemos un nuevo fichaje no lo podemos desvelar pero queremos que estéis muy atentos a las redes sociales estar ahí durante esta semana porque lo anunciaremos muy muy prontito así que nada nos vemos en la próxima chao 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 chau